Ya en seis años, seis años comiendo arroz en blanco todos los días, sencillamente para poder estirar lo máximo posible los ahorros de los trabajos anteriores y ya las fuerzas se empezaban a agotar, ¿no? Entonces, yo creo que más que nunca es donde empezamos a escuchar, ¿no? Y en ese empezar a escuchar es donde está la clave, ¿vale? Y en ese empezar a escuchar es donde el restaurante nos decía las necesidades que tenía y entre otras coincidían con una de nuestro modelo anterior, que en esa mejor mesa era volver a vender las que se habían cancelado. ¿Pero por qué se habían cancelado? ¿Y eso cuánto daño estaba produciendo realmente en el sector? ¿Cuánto daño le estaba produciendo a ese restaurante esa cancelación? Bienvenida, bienvenido. Soy Corti y esta semana tengo conmigo a José Antonio Pérez, cofundador y CEO de Cover Manager, una startup española que gestiona las reservas y gestión de pedidos de más de 6.000 restaurantes. Ya nos dirá, porque seguramente sean más. Lo he visto en su web, pero al ritmo que van, seguramente entren todavía más. Y que hace poco superaba los 10 millones de ARR, de facturación anual, sin inversión hasta este punto, anteriores tabúes trapeados. Y en paralelo, además, habéis levantado, José Antonio, inversión para acelerar la expansión internacional, que ahora nos contarás. Bienvenido, José Antonio. Nada, muchas gracias, José, por invitarnos. Nada, nada. Eres, sois un gran referente. Más allá de estos datos, yo en los últimos meses he hablado con varias startups que están relacionadas con mundo de reservas y demás, y siempre sale vuestro nombre. Es flipante. Es decir, sois ya como, al menos en España, uno de los grandes referentes, o el gran referente en todo esto. Es un trabajo de mucho tiempo. Y quería preguntarte, ¿cómo te metiste en el mundillo digital, y en concreto el mundo relacionado con restaurante? Porque creo que Cover Manager es tu tercera startup que está un poco asociada a este sector. Veo que has estado persiguiéndolo durante un tiempo. Sí, empezó en 2010, o sea que ya son 12, ya son 12 años mi origen de formación teleco, y trabajando en dos industrias, aeronáutica y eléctrica, bueno, llegó un momento, llegó un día en el que realmente te propones que por qué haces eso y qué quieres seguir haciendo. En ese punto, la decisión fue realmente escoger esta industria. No venía por nada más que porque posiblemente el PIB es alto y era tradicional. Es decir, que de alguna manera, si hubiese mucho esfuerzo, que pudiese llegar a tener recompensa. Sencillamente fue por eso. Y la primera empresa fue un delivery en aquel 2010, que yo creo que, bueno, nos adelantamos en tiempo, pero era un delivery de pedir cuatro menús posibles al día que se entregaban de lunes a viernes en centro de trabajo. Lo hacían casas de comida casera, no eran restaurantes, lo hacían casas de comida casera para que fuese repetitivo el hecho de que te lo entregaras en la oficina, para que no te lo hicieses sencillamente el día de antes en casa y para que tuvieses más tiempo. Y después se entregaban con empresas de logística, con la cual era coordinar tanto la operativa, la entrega, como fidelizar al cliente para que repitiese más dentro de un servicio digital. De ahí se aprendió mucho, como lo que es anticiparse, en aquel 2010, hace ya 12 años, a que no se consumía tanto delivery ni mucho menos como ahora. De hecho, pocas marcas había, yo creo que por aquel entonces casi ya sí estaba comenzando por acá en España. Y, bueno, pues aprendió mucho, además de esto, de márgenes, de cómo tú, mucho más joven, sin tanta experiencia, te crees que uno por 10.000 salen 10.000, claro, pero lo complejo es que conseguir el 10.000 no es tan sencillo. Tienes que ir 1, 10, 100.000, ¿vale? Bueno, pues se aprendieron de márgenes y de lo que puede estar bien cuando estás vendiendo un producto, igual que posiblemente de lo que es anticiparse al consumo que todavía no estaba tan demandado. Y de ahí giré a realmente ya sí que de lleno al restaurante, porque decías, joder, si ocupamos las mesas de los restaurantes sin coste, el margen ya es mucho más alto, ¿no? Algo hemos aprendido del anterior, ¿no? Tampoco tengo que comprar nada, ¿no? Tampoco tenemos que anticipar nada, no hay que comprárselo a nadie. Y entramos en una compañía que era B2C, o sea, realmente era directo a consumer, una aplicación y una web en la que tú elegías esa mejor mesa de último minuto. La mejor mesa de último minuto podía ser o porque tenía el mejor precio o porque se había cancelado una mesa y volvía a salir a la venta y no tenías que haber decidido ir a ese restaurante dos semanas antes y a lo mejor solo con un día os podías conseguirla, ¿no? Para nosotros el último minuto era el hoy y el mañana, pero realmente por aquel entonces también era marketing. En el hoy y en el mañana caían el 96% de las reservas, ¿vale? Uy, perdón. Bueno, lo que realmente también nos dimos cuenta, pues que había grandes players y en ese momento habían ocurrido dos cosas, ¿no? Open Table había sido adquirido por Priceline y, bueno, que hoy es Booking Holding y el tenedor de Fork hoy había sido adquirido por TivaPyzer, ¿vale? Entonces, muy posiblemente, ellos que construyeron B2E y B2C, ambos a la vez porque no había nada y hicieron un enorme y un gran trabajo en la industria haciendo las dos partes, habían sido adquiridos por compañías que eran orientadas a consumidor, ¿no? Que eran marcas B2C. Entonces, en mi cuerpo ya eran seis años con esas dos primeras compañías, la del delivery más esta, ya eran seis años comiendo arroz en blanco todos los días, sencillamente para poder estirar lo máximo posible los ahorros de los trabajos anteriores y ya las fuerzas se empezaban a agotar, ¿no? Entonces, yo creo que más que nunca es donde empezamos a escuchar, ¿no? Y en ese empezar a escuchar es donde está la clave, ¿vale? Y en ese empezar a escuchar es donde el restaurante nos decía las necesidades que tenía y entre otras coincidían con una de nuestro modelo anterior que en esa mejor mesa era volver a vender las que se habían cancelado. ¿Pero por qué se habían cancelado? ¿Y eso cuánto daño estaba produciendo realmente en el sector? ¿Cuánto daño le estaba produciendo a ese restaurante esa cancelación, no? Entonces, nos fuimos a escuchar más que nunca, a preguntar más que nunca. Eso, esto solo, la agudeza esa solo lo hace cuando ya empiezas a pasar hambre. Cuando ya llevas seis años comiendo arroz en blanco, ya te quedan pocos ahorros, ya tú sabes que esto va por días, el que se te acabe el camino y te vas a elegir otro, ¿vale? Y en ese momento en el que ya estás en las últimas, en la que ya tu cabeza no solo piensa en ganar premios o en pasar por, bueno, subirte en escenario en lo que está muy bien, pichear, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? Estoy ganando hace 12, 10 años, en la que ya todo no va de eso, sino que va de conseguir euros porque hay que mantenerse, ¿vale? Pues entonces escuchamos más que nunca los restaurantes y vimos como esa necesidad de alguien que le ayudase a resolver el problema de esas cancelaciones de reservas. No casi volver a venderla en sí, sino a ahondar un poquito más y el por qué se le estaban cancelando tantas, ¿vale? Y ahí entonces donde empezó Cover Manager con una línea muy clara, puro B2B, pero no como hoy a lo mejor gestión global o gestión de las reservas, sino sencillamente tratar de hacer nuestro mejor trabajo con personas, ingenieros, haciendo producto y personas de hospitality cercana y resolutiva al lado del restaurante, con qué soluciones necesitaban, cómo la íbamos a implementar y cómo se la íbamos a dar para que las cancelaciones que tenían de reservas fueran menores o por lo menos se anticiparan y no fueran tan cercanas al consumo, tan cercanas al momento de la reserva, ¿no? Para que le diera tiempo a volver a vender la mesa. Y así empezó Cover. O sea, Cover realmente empezó, que ahora podemos, bueno, charlar de lo que hoy somos, pero esto era una línea muy fina, trazada en gestión de reservas, pero no gestión de reservas realmente como tal, sino ayudar a solucionar ese problema de no show, de no presentación de clientes, cuando otros, bueno, amigos, partner, competidores de esta misma industria habían sido adquiridos por grandes marcas B2C, con lo cual posiblemente esa innovación o posiblemente esos productos que la industria necesitaba, en toda esa parte de estar al lado, de ser el partner en B2B, al lado de los restaurantes, pues sencillamente por valores de compañía no iba a ser tan cercana como a lo mejor lo había sido antes. Oye, súper interesante. Y en esa primera versión de Cover Manager, o sea, por tangibilizar la funcionalidad, que era hacer un recordatorio a los usuarios, es decir, a nivel funcional, ¿qué hicisteis? Eso es. Nosotros, en ese recordatorio que podía existir, nosotros lo llevamos a un paso más y es lo que empezamos a nombrar y a sacar de Cover del servicio de reconfirmación. Es decir, tú recibías, vas a tener una reserva esta noche a las 9 para 5 personas, botón verde, sí que voy, botón rojo, finalmente no puedo. Entonces, se le pide una acción a ese cliente que ha reservado en el restaurante. Bueno, y esa acción se pide y además se lanza de manera automática para todas las reservas que hoy tienes, con lo cual las que se cancelan de la misma manera automática están saliendo de nuevo a la venta por internet o en cualquiera de los canales con los que trabajamos, ¿no? Google, Facebook, Instagram. Con lo cual era mucho más fácil que pudieras venderla. O sea, te adelantas a decirle a la gente si viene o no con ese servicio de reconfirmación. Y a la misma vez, dependiendo del restaurante, también hacían uso del servicio de solicitar la tarjeta como garantía. Por aquel entonces tampoco existía, tampoco hemos descubierto nada. Es similar a cuando vas a un negocio en la aerolínea o en un hotel, ¿no? Es decir, soy un restaurante que si no se me presenta una mesa, tengo solo 8 y si no se presenta una y con el ticket medio que tengo, en realidad no me está mi beneficio. Estoy trabajando para nada, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo de restaurante, se aplicaba o esa política de cancelación, ese solicitar la tarjeta como garantía, o el servicio de reconfirmación, de reconfirmar reservas de manera automática para que las que dijeran no volvían a salir a la venta y la podía volver a completar. O sea, esa línea tan delgada, tan sencilla, realmente es como comenzó COVID. Qué guay. Pero lo que has dicho tú es entender muy bien dónde está el problema de verdad de tu cliente, del restaurante, hacer algo que lo haga de una forma excelente, aunque pueda sonar simple, pero hay que hacerlo. O sea, hay que tener la nariz de hacer lo que funcione y tal. Y a ir con eso en lugar de con otras ideas, ¿no? Que al final casi siempre la cabeza se nos va a cosas como muy chachihuáis, pero que a veces están un poco alejadas del problema que suele ser algo muy mundano, ¿no? Eso lo notas completamente. A nivel de equipo, ¿no? Y de compañeros de producto, lo notas cuando realmente, entendedme, ¿no? Es como no hay que pensar porque los clientes son los que te dicen lo que hay que hacer o cuando realmente tú estás tratando de inventar qué hacer, para qué ofrecer, para qué ofrecer. Entonces nosotros desde ese origen, estratégicamente, bueno, tomamos la decisión de poder estar junto a los restaurantes que más innovan, que los que más innovan al final para nosotros también son los más exigentes, pero son los que no están marcando casi que qué necesidades tienen para dentro de seis meses, qué están viendo que les gustaría tener para la próxima temporada, son los que somos, nosotros como clientes, como consumidores en su restaurante, podemos ser de los más exigentes, ellos nos dan, ¿no? Y nosotros somos como la empresa tecnológica que le damos lo que ellos mismos necesitan porque se lo están exigiendo sus propios clientes, ¿no? Por el tipo de concepto que tienen. esa rueda en la que entramos y, bueno, en la que nunca nos gustaría salir, ¿no? En la que posiblemente nos ha traído hasta aquí, ¿no? O sea, poder estar muy cercanos escuchando a los más exigentes, a los que más innovan y sencillamente trasladar todo eso desde un equipo de hospitality y de producto de ingeniería para que esas soluciones realmente salgan a la luz y las puedan utilizar. que si yo me fijo en las compañías anteriores que fundé, las otras dos que hemos hablado, pues no era más que, joder, qué chulo o qué divertido sería hacer. Ya, sí, sería hacer, pero a lo mejor eso no te lo van a comprar o no se necesita, ¿vale? Justamente, a lo mejor tienes que generar la necesidad antes de que el mercado esté ahí y que suele pasar. Cuando lanzasteis esto fue muy rápida la aceptación, es decir, de repente empezaste a crecer muy rápido. ¿Cómo fue ese primer crecimiento que os hizo daros cuenta que habíais tocado algo interesante aquí? Bueno, a ver, me estoy acordando de aquel momento. Aquello fue fácil de ver porque después de seis años no sabiendo ingresar más de mil euros al mes, cuando llega el mes tres y estás ingresando tres mil euros, si en tres meses ya ingresamos tres mil euros y llevo seis años y no he pasado de mil, entonces, bueno, ya allí te frotaba la mano diciendo, quiero que he descubierto, yo aquí no sé el qué, pero algo hemos descubierto, ¿vale? Entonces, fue, perdona que sea así de simple, ¿no? Pero aquello fue fácil de ver en ese sentido y realmente lo que fue muy bonito y lo que al menos en esta industria pasa es que cuando le trabajas muy bien codo con codo con un restaurante, la recomendación es alta, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes poderes que nosotros como estrategia llamamos el desescalar la pirámide, ¿no? Es decir, si tú trabajas con los clientes más exigentes, al final tendrás una gran ayuda para hacer tu producto porque te ayudarán ellos a hacerlo y encima un poder de prescripción que harán que las labores comerciales tengan un coste o un CAC o un coste de adquisición de clientes mucho más bajo porque ellos mismos te están prescribiendo por tanto que están acercando a nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, no deja de ser un modelo SaaS el que nosotros tenemos con lo cual es incremental al punto de que cuando el primer cliente, el primer restaurante avisó a sus 5 amigos, pues ya no en 5, con lo cual los ingresos eran por 5 y cuando los 5 cada uno de ellos avisaron a 3, pues ya eran 15, con lo cual los ingresos habían multiplicado por 15 en 5, bueno, en 5 semanas, ¿vale? Entonces, sí, o sea, al final, claro, también la idea y esa parte de suerte de utilizar un modelo que en esta industria tampoco se utilizaba mucho, ¿no? Sino que normalmente ibas a un coste por reserva que era un variable, sobre todo los canales, ¿no? Los B2C's que le ponen un variable y nosotros empezamos a introducir en esa parte de ser puro B2B el modelo SaaS y ese fijo de pago mensual, bueno, que es lo que te da ese incremental, ¿no? Que a día de hoy pues todos buscamos. Claro. Oye, ¿y esa parte del modelo de negocio de ir con un precio fijo o lo entendieron rápido los restaurantes? ¿Pero lo dices tú? Porque al final, claro, para ellos era un modelo distinto. ¿Era mejor o peor para ellos de lo que tenían? Sí. Tienen que ver el valor frente a lo que tú le aportas, lógicamente. Y cuando ya sabían que las cancelaciones le habían bajado, porque recordemos que en un principio nos dedicamos sencillamente a eso, ¿no? Después vamos a ir viendo que hemos ido incluyendo toda la parte de channel manager, de canal, ya conectamos con canales, con lo cual también derivamos mucha demanda. Pero en un principio no derivábamos demanda. O sea, lo único que hacíamos realmente era ayudar en la gestión, ayudar en la operativa para... Y una de las principales cosas, esta en concreta, que era hacer, eliminar tus no-shows o anticipar las cancelaciones, ¿no? Para volver a vender la mesa. Bueno, sí, era ajustar un precio mensual que le era inferior. Es tan sencillo como ajustar un precio mensual que es inferior que lo que yo dejo de ganar cada uno de los meses, ¿vale? Según han ido pasando los años en cover, nosotros hemos podido, por ir metiéndole mayores soluciones al producto que tenemos, hemos podido ir incrementando incluso el precio del SaaS, ¿no? Pero sí, era encontrar un precio en lo que ellos se encontraban a gusto para pagarte a ti porque a ellos le daban más valor. Bueno, le costaba menos pagarte a ti que todos los clientes que dejaban de sentarse. Era tan fácil como eso. Para aportar valor y a saco. Oye, José Antonio, con lo que has dicho, ¿qué es cover manager a día de hoy? Porque ha crecido un producto muchísimo. ¿Cuáles son las líneas que tiene cover manager hoy? Nosotros hemos pasado, eso sí, si bien en el último año, ¿no? Año, año y medio hemos pasado de poder ser el booking partner, ¿no? Este partner en la gestión de reservas al global sales partner. Es decir, siempre nos quedamos en el front del restaurante, no entramos hacia adentro, pero ahora ya cubrimos todas las vías en las que un cliente, un consumidor se relaciona con un restaurante. Es decir, no solo es por una reserva, sino que también pudiera ser por una gestión de una cola, ¿vale? O pudiera ser porque haces un pedido para llevar delivery o un pedido para recoger takeaway, ¿vale? Entonces, hemos ido avanzando en lugar de tener solo la solución de gestión de reserva, gestión de reserva, gestión de cola y gestión de pedidos para llevar y para recoger, ¿vale? Dentro de la propia solución de gestión de reservas, empezamos por esta línea fina de, bueno, de hacer, de eliminar los no-shows, pero, bueno, en ese producto en concreto ya fuimos avanzando en toda una gestión completa de reservas. Es decir, que parte con un CRM en el que el cliente está en el centro, pero, bueno, con soluciones que puedes customizar mucho, que puedes customizar para adaptarlas a tu operativa y que te ayuden realmente a eso, a mejorar la operativa, soluciones de marketing, soluciones de fidelización, ¿vale? Soluciones que te hagan, que te hagan que tu gestión, que tu día a día sea mucho más sencillo, que puedas tener datos, que puedes tener datos de tus clientes. Y algo, bueno, que no ha gustado ir participando también acá en la industria es que de partir de ese B2B puro, hemos ido construyendo posiblemente el mayor channel manager que existe a nivel global, haciendo igual la analogía, por ejemplo, con los hoteles. Es decir, le damos la independencia al restaurante para que un partner como Cover esté a su lado ayudándole en la gestión, ayudándole en marketing, fidelización, estar cerca de sus clientes, la operativa, ok, pero le acercamos a los canales posiblemente más grandes que existen a nivel global, ¿no? Como es Google, como es Facebook, como es Huawei, como es un American Express, como es Instagram, como puede ser OpenTable, ¿vale? Entonces, le damos la independencia al restaurante para que él decida en qué canal estar y cuánto quiere vender en cada canal cada día. Algo muy habitual porque tú una cama te la encuentras en muchas webs y cuando se ha vendido en una web se resta de las demás porque cuando se han llenado todas las camas ya no se pueden vender más, ¿vale? Pues algo tan similar como eso que es esa funcionalidad de Channel Manager que ya sí que va directamente en llevar demanda, ¿no? en incrementar la demanda no solo en la gestión que es donde empezó Cover en un principio, le hemos ido incorporando pero no de una manera directa nuestra, no teniendo nosotros nuestra propia aplicación, no teniendo nosotros nuestro propio canal, sino integrando con esos canales globales que también es cierto que han ido saliendo en este último tiempo que no existían hace 7 o hace 8 años algunos de ellos, ¿vale? Sino que han ido apareciendo después y nosotros podemos darle al restaurante esa independencia sin ser ningún canal nuestro, podemos darle esa independencia frente a los canales y que ellos decidan dónde y cuándo quieren vender sus mesas, ¿no? Entonces, con esa misma evolución del producto de gestión de reservas, que fue el primer paso, han sido los siguientes pasos, con esa misma hemos ido gestionando, teniendo después soluciones para la gestión de cola y para la gestión y para la gestión de pedidos para llevar y recoger, ¿vale? O sea, ha ido evolucionando de ese booking partner a ese global sales partner, siempre con el sentimiento del consumidor y el cliente en el centro y nosotros abrimos a todos los canales en los que ese consumidor se relaciona contigo y que tú puedas hacer que vuelva y que cuando esté contigo, bueno, puedas organizar la sala de la mejor manera posible para que la operativa sea buena, ¿no? Al final, ganar en rentabilidad, ¿no? Claro, Hay una cosa que no sé si es cierta, pero a mí es la percepción que me da que es que, claro, yo buscando restaurantes en Google+, juraría que muchas veces veo, no sé qué, cover manager, como reserva con cover manager y he dicho, ostras, es que el conectarte con estos canales de repente es como un bucle viral, de repente te da una mayor exposición porque los restaurantes en cierta manera te dan visibilidad y si no es eso, yo también he confirmado emails vuestros de restaurante y tienes visibilidad de que estáis vosotros detrás. ¿Cómo de importante es al final esta exposición que te da tu masacado con 6.000 restaurantes o los que tengáis ahora usando vuestros servicios y muchos de ellos teniendo cierta llegada al público? Lo que decías tú antes, al final, un restaurador va a otro restaurante a ver lo que hacen, o sea, acaba viendo, ¿no? Entiendo que hay una parte viral aquí bastante importante, ¿no? Sí, es la que siempre nos ha gustado activar, ¿no? El coste comercial también para la industria restauración, quien lo conocemos, el coste comercial se pudiera hacer muy grande, ¿no? Entonces nosotros tenemos o nos gusta tener una compañía que esté basada en productos y en servicios, ¿no? Que nosotros le llamamos hospitality. Entonces, realmente, si nosotros tratamos de no interferir, ahora son casi 7000, ¿no? 7000 restaurantes partners, tratamos de no interferir en la experiencia entre el usuario y el restaurante, o sea, no ponemos muy clara nuestra marca, pero es verdad que partner como Google, claro, pues pone nuestro logo o en el email de confirmación que tú recibes de un restaurante, no pone cover, pero sí se está enviando desde el servidor de cover. Entonces, si tú lees un no responder arroba covermanager.com, no está el logo de cover dentro del email ni hacemos mención a nada que no sea el propio restaurante, por supuesto, ni a nosotros ni a ninguno otro, solo hay ese propio restaurante, pero si quieres tirar puedes llegar a verlo, ¿no? Yo creo que tan importante OK esta que estás diciendo, pero sobre todo el activar, eso, el poder trabajar codo con codo y ser de ayuda al restaurante para que entre los restauradores se pasen la voz. Al final, son estrategia, Cada uno, nosotros usamos también esta porque es un mercado, posiblemente no hay más tiendas en el mundo que restaurantes, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, y están en el momento de digitalización y la gran mayoría no están digitalizadas. En Europa hay 500.000 restaurantes, en España hay 80.000, en Italia hay 95.000, ¿vale? Entonces, y la gran mayoría no están digitalizados. Bueno, tenemos que hacer estrategia y tenemos que hacer la venta como tal, tenemos que estar orientándola al tamaño al que te estás dirigiendo, ¿no? Tenemos un volumen muy alto, con lo cual tenemos que trabajarle lo mejor posible para activar la recomendación. La otra idea podría ser invertir muchísimo en marketing, ¿no? Pero bueno, pues usamos nosotros querer estar basado en tecnología, estar basado en productos y en ese servicio y en el servicio que le ofrecemos. Pero sí que se ha puesto mucho más en valor, sobre todo como tú decías, en Partner como Google, desde que existen. Porque hace, no sé bien, no recuerdo bien, pero posiblemente hace 3 años o poco más de 3 años no existían. O sea, ha cambiado también mucho que bueno, que ha sido un soplo de suerte como todos, por mucho trabajo que hagas, ha sido un soplo de suerte que siempre tienes que tener. Sí, bueno, te tiene que pillar, lo comentábamos antes de empezar a grabar, El tema que me decías del timing, pero que las cosas te tienen que pillar habiendo hecho un trabajo duro, bueno, y además, oye, pues que el contexto lo agradezca, al igual que al revés, ¿no? Ha venido COVID y de repente e-commerce ha despegado durante un par de años y ha habido muchos negocios por restauración en concreto, ha venido mal. Oye, pues si te pilla montando un negocio de restauración, el COVID, pues muy seguramente por muy buenos planes que tengas, por muy buenas ideas que tengas, te vas a ir a la mierda por desgracia y tendrás que empezar de cero. Pero bueno, el trabajo duro está ahí y también lo que te ha pasado, ¿no? Yo creo que es muy importante a nivel de timing, oye, tienes dos experiencias previas hasta que llegas al punto. ¿Cómo de importante es esa persistencia para ti de, oye, llega un punto en el que ya te conoces un poco el mercado, has encontrado el problema y es que es el momento adecuado, ¿no? Pero que si no has tenido esa experiencia previa, yo creo que tampoco llegas ahí. Sí, a nivel, eso, yo creo que a nivel compañía un timing importantísimo, ir a tempo, como antes comentábamos, ¿no? O sea, ir fijándote de los pequeños detalles, ¿no? De ese pequeño detalle que siempre suman e importan muchísimo del día a día como estratégico a nivel año. Es decir, ir a tempo personalmente creo que es una de las gran clave y un equipo enorme que está detrás haciendo ir a tiempo, En todo. Pero yo creo que sí, una cualidad que nos podemos aplicar a nivel persona, yo creo que la constancia aquí es lo que más vale. Oye, no le metamos mucha cabeza, a ver si nos vamos a tirar toda nuestra vida intentando algo, no va a salir y nosotros seguimos ahí con la constancia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la constancia que te da ese avanzar es avanzar con línea recta o sin mucho altibajo, sino todo es seguir, seguir, seguir y metiéndole cada noche cuando te acuestas en la almohada un poquito de vueltas a lo que has escuchado, ¿no? Oye, ¿yo qué he escuchado? ¿Qué no he escuchado? A lo mejor tengo que cambiar algo. Es decir, constancia siempre se sigue, pero siempre sabiendo, bueno, qué giros o qué cambios tienes que ir dando para que tu producto si está en esa fase encaje mejor o para que las ventas escalen un poquito mejor, ¿no? Ya dependiendo de la etapa de la compañía en la que te encuentres, bueno, ir aplicando mucho de lo que escuchas por ahí porque hay mucha gente que dice muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que lo complicado es que a ti te apliquen las mismas o que solo te aplique esa y no tengas que hacer un poco de variación de una o no tengas que sumar tres. Eso es lo que tienes que estar tú para darte cuenta, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla con la constancia, la constancia es principal. Sobre todo yo creo que también te define un poquito como persona lo que quieres hacer, ¿no? Si no eres constante con algo es que también lo que estás haciendo hoy, si mañana vas a hacer otra cosa distinta, ya no solo por el business, ¿no? O por la empresa, sino posiblemente tú también te vas a encontrar un poco perdido, ¿no? Sí, sí, totalmente. La clave principal, o sea, que estoy de acuerdo contigo en que la constancia es una de ellas. Hay que estar ahí bregando. Nosotros mantenemos este año un 50% de beneficio, o sea, tenemos un 50% de vida sobre los 10 millones de ARR. Casi, bueno, no tengo los números de la última semana, pero estamos en los 7.000 restaurantes partners. podemos decir que trabajamos con restaurantes en 25 países, realmente, y a día de hoy, con la misión de liderazgo en Europa y en América Latina y en Europa, en los países del sur y en América Latina, un Chile, Colombia, México, sobre todo, con foco allí, es decir, cuatro países en Europa, tres allí en América Latina y compañeros, bueno, que para nosotros es el gran valor porque, bueno, hemos llegado hasta aquí con 3.006, por entonces se ponían 3.006 euros en un notario, ya solo son 3.000, ¿no? Pero por aquel entonces había que poner 3.006 euros en un notario, aquí está Cober, ¿vale? Entonces, es un, bueno, es un orgullo, pero, bueno, es súper emocionante el que puedas construir pero haya mucha gente que construye contigo más que tú si hace falta. Hoy no acompañamos, bueno, ayer nos acompañamos 124 y hoy se han incorporado 13, ¿vale? Entonces, yo creo que es el gran activo si nos vamos a un poquito fríos, el gran valor y para vivir y sentirte, ¿no? El poder estar rodeado de buena gente buena, ¿no? Como a mí me gusta o nos gusta llamarlo, o sea, que el buena gente no falte nunca, después el buena de después de la gente, o sea, el buena gente buena, el buena segundo lo vas adquiriendo según tú seas con el paso de los años y esa realmente es la fuerza que ha hecho Cober hasta aquí, o sea, no ha sido más, poder saber escuchar al restaurante, poder estar a su lado con lo que necesita, poder construir el producto que necesitan, quienes ventas, pues tener un hambre grandísima, por supuesto, de querer llevarse un poquito más de dinero a su casa al final del mes, pero no solo eso, sino también saber que podemos estar que podemos estar siendo partícipes de darle un siguiente saltito dentro de lo que nosotros bien podemos dar a la industria para que un restaurante sea más robusto, para que se pueda gestionar mejor, para que sea una compañía mucho más sólida, ¿no? Ese restaurante para que mañana la relación que tienen con sus clientes sea más estrecha, para que le pueda conocer más al cliente, ¿no? De alguna manera que tenga soluciones, ¿no? De tecnología que sea muy sencilla de usar, pero que le aporte mucho valor para su negocio, ¿no? Entonces, bueno, en números más o menos hay, ¿no? O sea, siempre nos ha gustado ir creciendo con el dinero que va sobrando en caja, así que, bueno, hoy por hoy hemos sabido hacerlo con ese 50% de vida sobre a día de hoy algo más del 10 ARR y nada, nos acompañamos compañeros con una ilusión enorme, bueno, no sé, nos puede, pues nada, hacer algo muy grande y muy bonito, muy bonito, muy bonito también, ¿sabes? No solo grande. Sí, sí, y lo que dices tú, que ayudáis un sector entero. De hecho, en línea con esto nos pregunta por Twitter ya el Campillo, dice que quería saber si la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de los restaurantes, ¿no? De vuestros clientes o cómo lo habéis sentido, ¿os ha ayudado, nos ha ayudado? Sí, la respuesta es sin duda, la respuesta es sin duda, la respuesta es sin duda. Nosotros como compañía, a ver, como dato, antes de la pandemia Madrid y Barcelona porque estaban en casi el 80% de nuestros restaurantes partners estaban en Madrid y en Barcelona, a día de hoy Madrid y Barcelona continúan creciendo mucho en digitalización, ¿no? Y por tanto nosotros continuamos creciendo con ellos, pero no llegan al 40% del total de nuestros restaurantes en España, ¿vale? Entonces, fíjate si se ha diversificado o dicho de otra manera, lo que se han digitalizado, el click que le ha hecho en la cabeza al restaurador, el querer escuchar él mismo, el querer escuchar alguna solución, pues, desde un pueblo de Jaén a otro en Lugo, ¿vale? O sea, que está pasando, o sea, yo mismo y es de las mayores alegrías, te lo puedo prometer, Podemos trabajar con grupos reconocidos o con Estrellas Michelin, joder, o sea, que es bonito, ¿no? Es muy grande, es muy chulo, pero yo últimamente salgo más a cualquier bar de un pueblo y en ese bar de ese pueblo, no lo sé, estoy buscando por Google y tal y como estoy buscando por Google para reservar en algún restaurante, voy a reservar y es Cover quien está pasando la disponibilidad real a Google, ¿no? Es decir, el restaurante está gestionando sus reservas con Cover y yo mismo digo, pero bueno, no sé, son 3200 habitantes los que viven aquí, ¿cómo ha llegado? ¿Cómo esta persona ha querido llegar a digitalizarse de esta forma? Entonces, sin duda, sin duda ninguna, la pandemia ha ayudado a que ese click de la digitalización, ese click de querer escuchar qué hay más allá que le pueda ayudar al restaurador, el restaurador lo ha cogido, lo ha cogido. Qué bueno, mola mucho. Yo ya te digo, yo vivo en Alicante y aquí en Playa de San Juan tenéis varios restaurantes, la mitad de los que están aquí alrededor que usan Cover, o sea, que enhorabuena. Es bonito, es bonito. Mira, también nos preguntan, hay un par de preguntas distintas, pero muy en la línea, Esteban Cervi y Ricardo Hurley que preguntaban sobre vuestras estrategias de marketing y ventas, pero separando un poco las estrategias que os llevaron a conseguir los 100.000 primeros euros de las que os han conseguido llegar al millón y luego a los 10 millones. ¿Qué cosas en marketing y ventas os han funcionado? Pues eso, en fase inicial, en crecimiento y ahora os están funcionando ya en una fase en la que ya sois bastante grandes. Pues mira, en la primera, en la primera marketing no existía, o sea, hasta los 100.000 marketing no existía, lo único que existían es ventas y se pueden traducir en zapatillas nuevas cada mes y poder ir a tu restaurante objetivo, es decir, uno mucha calle, zapatillas nuevas por mes, no marketing, tener claro quiénes son tus clientes objetivos, en nuestro caso, los restaurantes, pero no cualquiera, sino aquel más exigente en reserva, aquel más exigente en reserva era, o una estrella que quería conocer muy bien a sus clientes o cualquier capacidad de relación, de cercanía, de gestión de bien de su reserva o aquel restaurante que tenía mucha afluencia, por tanto, tenía un gran número de reservas y le suponía una facilidad o una mucha mejor operativa si alguien le ayudaba, ¿vale? Entonces, definir muy bien quién es tu target, definir muy bien quién es tu target y tirarte, en nuestro caso, en ese inicio también, ¿no? hace, ahora va a ser 7 años, todavía no ha hecho 7 años, entonces, hace 7 años, pues, también no era tanto en remoto, o con una videollamada, era mucha calle, con lo cual, mucha calle, zapatillas nuevas por mes, estar allí en tu target adecuado, marketing cero, sino que, si a eso hay que sumarle algo, el escuchar mucho como hemos hablado y ser muy, muy, muy rápidos, muy rápidos en la innovación de producto, es decir, lo que te dicen se hace y si tú lo ves lógico, ¿no? Y si, porque no tienes el producto tan desarrollado, ¿no? En esa fase inicial, en todo lo que tienes que ser también es muy ágil, si tú quieres conseguir a ese, en nuestro caso, a ese restaurante y eso no lo tienes, bueno, pues, oye, si esta noche hay que trabajar un poquito, pues, trabajamos un poquito haciendo tecnología, ¿vale? Es que tampoco hay más misterios aquí, ¿vale? Entonces, mucha, mucha, mucha venta directa, centrada en el target correcto y siendo muy ágiles en desarrollo de producto, ¿vale? Eso pudiera ser la definición de esa fase más inicial. En esta etapa, José Antonio, perdona que te interrumpa, ¿qué le pedías a un comercial que vendiera? ¿Cómo medías tú un comercial? No sé si estabas tú solo cuando empezaste a tener comerciales y qué le pedías a un comercial que consiguiera en un mes. Bueno, pues, fíjate, sí, en un principio incluso, nosotros ahora, a nivel comercial, vamos a euros, por poner alguna analogía o ver diferencias, vamos a euros vendidos por comercial, en un inicio era número de restaurantes, ¿vale? Que parece que no, pero era otro cuidado, era, oye, ¿cuántos restaurantes has conseguido? No, ¿cuántos euros has metido en caja? O sea, parece que no, pero esto cambia mucho en el día a día y en el tipo de conversación. Entonces, bueno, pues, los primeros que estábamos tirados en la calle, nosotros, bueno, el número de restaurantes siempre estaba mínimo el conseguir dos, dos por semana, ¿vale? O sea, hacerte un 8, 10, 8, 10 por mes y algo que siempre ha funcionado ahí, serlo en calle, porque teléfono es otra cosa, en calle, siendo lo más estructurado posible, nosotros siempre, yo siempre lo he resumido como reunión es 12, 4, perdón, 10, 12, 4, 6, no puedes antes de las 10, no es fácil, por la industria en la que nosotros trabajamos, tampoco antes no suelen estar en el restaurante o en el tal, entonces, 10, 12, 4, 6, tienes que seguir cuatro reuniones diarias y después, o llamadas de teléfono, o llamadas de teléfono, o abrazos, como nosotros muchas veces los nombramos, bueno, pues, paseando por Madrid y yendo por una calle, ostras, que bueno, teníamos 100 restaurantes, vale, al ejemplo, pues, pues nada, dando abrazo de cómo estaban, qué necesitaban, o sea, que es muy importante, es muy importante, yo creo que en esa fase también inicial, que esa parte de servicio o de customers access, en nuestro caso lo llamamos hospitality, o de cada uno, como la llame en su compañía, que aunque seas sales, aunque seas ventas, entrar ahí, entrar en cómo está, entrar en qué te dice de feedback, entrar, porque, porque en esa ayuda y en esa cercanía, esa persona se está acordando de ti y pasado mañana te va a enviar dos contactos, vale, y además le estás ayudando, no le das solo un abrazo, te está diciendo una cosa, que mañana está solucionada, si fuese un problema, o está pasada la tecnología, si fuese una mejora, entonces si tú, si tú estás dando una primera capa de hospitality, siendo sales, hay una gran clave, vale, entonces, bueno, por sumar a las de antes, yo creo que es de dar una primera capa de hospitality, aunque seas ventas, y por sumar otra segunda, ser muy organizado, muy estructurado, y las reuniones son 10, 12, 4, 6, y después dejar un poquito de tiempo, para esas cositas abrazo, o llamarla rápida de 2 o 3 minutos, que estamos hablando de ese nivel de hospitality, de cómo estás. Qué bueno, eso es cariño, cariño en la venta y en el servicio, y luego en siguiente etapa, una vez ya gastéis esos 100.000 primeros euros, o sea, ¿cuándo empezaste a cambiar ese modelo, y te diste cuenta que tenías que modificarlo, y a qué fuisteis? Bueno, eso es toda una aventura, yo creo que quien esté escuchándonos, y lo haya pasado, hacer que las ventas no dependan de los fundadores, es una historia, pero el segundo episodio de la historia, es que tampoco dependan las ventas de la primera línea de personas que te acompañaron, y que tú formaste a tu mejor manera, sino que ya llegué a otra tercera línea, en la que ya han sido personas que no han sido ni formadas por ti, ¿no? Yo entonces creo que en cada una de estas etapas, bueno, pues hay que ir, eso hay que metiéndole cosas diferenciadoras, ¿no? A lo que tú preguntas, bueno, te vas mucho, eso parece obvio, ¿no? Pero en recalcar todos esos conceptos que a ti te funcionaron, es decir, darle esa parte de cariño, darle esa parte de servicio, darle esa parte de hospitality, esa tú tienes que hacer que permee para abajo, aunque tu estructura sea de cuatro bloques, ya no sea totalmente horizontal, por decir así, esa tiene que permear para abajo, porque fue la clave que tú viviste, o sea, no te queda otra, de alguna manera, sinceramente no te queda otra, que el que puedan replicar lo que a ti te fue bien, y lo que a ti te fue bien es, a nosotros en nuestro caso, es lo que hemos hablado, ser lo más estructurado y organizado posible, y además de eso, meterle una capa de hospitality que esté cercano por si tienen problemas, ¿con qué lo tienes que acompañar? Lógicamente lo tienes que acompañar, con personas que gestionen personas, o sea, con personas que no hagan, sino que hagan que los otros hagan, esa gestión de personas es complicada, también tendemos en que muchas veces el comercial o el sales que asciende, o que es un team leader, muchas veces caemos en el que más vende, ya, pero es que el más vende a lo mejor es muy técnico, es bueno vendiendo, pero no le gusta tanto gestionar personas, ¿vale? Entonces, yo pondría mucho cuidado ahí, ¿vale? En esa gestión de personas, a la misma vez que yo creo que otra de las habilidades es ser mucho más pulcro todavía, no en ponerse cuatro reuniones al día cuando estás en la calle, ¿vale? Sino llevarlo a un nivel superior, ya sacar métricas, sacar KPIs, es decir, utilizar soluciones, un CRM, pero utilizarlo de verdad, y utilizarlo para que dé unos reportes que te puedan llegar a tomar decisiones en serio, ¿no? Entonces, tener una persona que le vayan, tener a personas que le vayan gustando, pues los pequeños detalles, un poquito los números, la organización, con esa gestión de personas, ¿no? Yo creo que esos son los siguientes pasos, según vas creando estructura, y que pueda permear lo máximo posible las formas de hacer que vivisteis los primeros, ¿vale? Tampoco tiene mucha más ciencia, ¿no? O sea, va de construir equipos y de equipos del mayor alto rendimiento que puedas, y para conseguir equipos del mayor alto rendimiento que pruebas, es buenas prácticas, o sea, buenas maneras de vender, teniendo unas personas, que son sobre todo los team leaders, y los que lideran a esos equipos de personas, que sean minuciosos en pequeños detalles y en números, y que vivan por la gente, o sea, que vivan por su equipo, que les encante gestionar personas. ¿Y qué lo dices tú? O sea, no es que sea complicado, pero luego en la práctica es mejor o bajo, porque claro, porque no todo el mundo recibe las cosas de la misma forma, porque a nada que bajan las cosas un par de niveles, lo que era blanco ya es un poco gris, ¿no? Y hay que conseguir que sea más blanco. Es así, es así, pero siempre, yo creo que es pasar buenas prácticas, que ha habido aprendiendo, que eso no se diluya, que llegan las buenas prácticas a todo el mundo, y bueno, y después que eso, que el amor por lo que estás haciendo, porque a veces es tan sencillo como eso, o sea, que no seas un puro ventas, sino que te esté gustando trabajar en la industria que estás trabajando, que te esté gustando ayudar, porque estás vendiendo algo que realmente le ayuda, y tú no estés, yo creo que a nosotros también, porque estoy pensando mientras hablo, nosotros tratamos de no vender tecnología, nosotros cuando tenemos una conversación con un restaurante, nos metemos directamente a preguntarle con cómo trabaja él, con cuál es su operativa, y casi le puede decir, oye, cierra los ojos, tú imagínate que tienes un botón que hace esto, tú imagínate que cuando haces esto pasa esto otro, y que tienes otro botón que hace esto, tú lo querrías, eso te va a ayudar en esto, sí o no, sí, a lo mejor no terminas haciendo ni una demo de cómo funciona el SaaS, ¿vale? O si haces una demo, la haces preguntándole primero, dame tú a mí un caso que tú hagas todos los días, pero no estás vendiendo tecnología, o sea, estás vendiendo realmente esa solución al problema que tiene, pero la tecnología no la quiere usar nadie, y un restaurante no quiere usar tecnología, ¿vale? Entonces, yo creo que esos valores y esos principios, que los primeros, pues lo podemos tener más claro, los que iniciamos en la compañía, que eso vaya bajando, y que esa sea la manera de formar a la gente, eso con métricas, y utilizando, bueno, por los sistemas apropiados, para tener un control, una organización adecuada, conforme el número del equipo de venta crece. ¿Y en qué momento metéis marketing, y a día de hoy, ¿cuál es el porcentaje de venta que se produce por comercial, versus más marketing, restaurantes que os lleguen y contraten directamente en la web? A día de hoy, el 75%, porque tenemos que ir más rápido, esto iba por el 90, el 75% actualmente viene de inbound, es decir, viene de recomendación, o sea, así es como seguimos, tratamos de que eso baje, no porque nos recomienden menos, sino porque consigamos nosotros leads, o a través de marketing, de una manera mucho más ágil, pero el 75% vienen directamente sin marketing, y estamos haciendo marca, pero realmente no te creas, o sea, estamos probando muy mucho, estamos probando muy mucho, puro marketing de coste por captación de lead, que estamos probando a ver qué tal, pero hasta hoy ha sido puramente marcado, de estar en algunas ferias adecuadas, o de volver a estar cerca de los restaurantes, con el equipo de marketing, bueno, haciéndonos, sí, haciendo quizás, haciendo quizás casos prácticos, o sea, cómo ellos, cómo ellos realmente le ha ido mucho mejor utilizando cover, y difundiendo eso, difundiendo eso a quien creemos que le puede ayudar, o sea, esas son las principales tareas que estamos haciendo en marketing, marca como tal, y difundiendo o dándole voz, nosotros llamamos marketing, hospitality sería un servicio de uno a uno, es decir, dar lo mejor de ti, siendo cercano y resolutivo, con el restaurante con el que estás trabajando, y nuestra definición de marketing, es conseguir hacerlo de uno a N, para poder llegar a N, pero con los mismos valores con los que hacemos las hospitality. Sí, que sea más masivo, que puedas decir, oye, pues hago una cosa de impacto en 10, no tengo que ir uno a uno. Y no te queda otra que poniendo, bueno, que ir poniendo altavoces a los restaurantes que están trabajando contigo, y que están contentos, porque en lugar de que ellos se lo digan a su amigo que ya conoce, facilitándole el que se lo digan, y a lo mejor que no se lo digan solo a uno, sino que puedan decírselo a muchos de una vez. O sea, intentamos poner altavoces de marketing al propio restaurador, para que él hable de cómo le va. Qué bueno. También nos preguntaban por Twitter, Esteban Cervi, que si vuestro crecimiento en MRR fue similar, es decir, si lo tiras en el tiempo es como una línea que va a pupupú y cada vez más, ¿tiene forma de hockey y stick? O yo digo más, que yo lo he visto muchas veces, o hay grandes saltos en algunos momentos en el tiempo, porque pasan cosas y de repente eso empuja. ¿Cómo ha sido ese crecimiento vuestro? Sí que lógicamente tiene curva, y va para arriba exponencial. Nosotros hasta ahora no ha pasado multiplicar por dos cada año, menos el 20 de la pandemia, que incrementamos en un 30%. Bueno, hubo meses que estuvo toda la pandemia cerrada, o sea, perdón, todos los restaurantes cerrados por la pandemia, después abrían, cerraban, cerraban, abrían, cortaban horas. En el 20 crecimos un 30%, todos los demás años, bueno, incluido este, si Dios quiere, ¿no? Y cuando termine, pero sí, iba para más, se doblará, se doblará el pasado. O sea, todos los años, todos los años, bueno, nos gusta multiplicar por dos el de antes. Dije, oye, ¿se puede más? Sí, se puede más. Bueno, pues allá vamos, pero tampoco está mal, ¿sabes? No, vamos, por dos lo firmaríamos todos, ya te lo digo yo, me parece brutal. Pero esa es la que ha ido pasando. Claro, qué bueno. Y estos acuerdos que tenéis, pues con Google, que nos has contado, con OpenTable, Facebook y demás, ¿los habéis notado a nivel, es decir, ¿os han permitido empujar más? ¿O realmente no habéis notado demasiado? O sea, no simplemente, oye, mejora el producto y demás, pero tampoco os ha permeado demasiado el número de usuarios. En esa parte sí, porque todo eso nos da nuestro channel manager. Con todo eso nosotros podemos incrementar demanda. O sea, pensemos que nosotros lo que hacíamos era gestionar, ayudar al restaurante a gestionar reservas de la mejor manera posible, pero las máximas reservas que le iban a entrar eran por sus propios canales, por su web, si tenía una aplicación, si hacía una campaña de mail marketing, por su teléfono. Es decir, nosotros cubríamos hasta un cierto día solo sus canales, con lo cual te dábamos la mejor herramienta para tus canales y después una gestión con soluciones de marketing y de fidelización para que hagamos, bueno, que te vuelvan el mayor número de clientes posible. Para nosotros supuso un gran cambio cuando Google, Facebook, Instagram, ¿vale? Cuando muchos decidieron abrir que iban a entrar en productos de generar tráfico hacia restaurantes. Igual que Google genera tráfico ahora hacia una aerolínea o igual que lo genera hacia los hoteles. Entonces, cuando, porque eso encajaba perfectamente en nuestro modelo, en nosotros seguir manteniéndonos como puro B2B y ahora tener ahí un channel manager, una red generadora de demanda compuesta por ellos, ¿no? Entonces, para nosotros, claro, a día de hoy podemos competir con cualquier, con cualquier otro player, aunque tenga su solución propia de B2C, aunque tenga su solución propia de consumidor, podemos competir perfectamente porque los grandes, grandes canales son estos que estamos hablando. Bueno, y de hecho la distribución actualmente está en que por tu propia web va un 65, 70 web, teléfono, bueno, tus propios canales va un 65, 70% del tráfico y el otro 30 no va por ti. Pero del otro 30 que no va por ti, el 25% muy largo o más viene de todas estas grandes redes de generación de demanda que están abiertas, bueno, a con quien, a los partners con los que ellos quieran integrar, ¿vale? Pero, pero, pero ya no, no tienen tanta fuerza las propietarias que tienen su canal. Perfecto. Y, y es muy complicado cerrarlos, ¿ha costado mucho cerrar estos acuerdos? O, o de repente estos grandes players están dispuestos a colaborar con, pues con startups como vosotros, ¿no? Que tenéis ya un tamaño, pero claro, comparado con ellos, pues sois muy pequeños. Cuando ellos lanzaron, era más complicado, verdad que nosotros también teníamos la suerte de tener ya un tamaño que no aceptaron, pero aceptaban pocos en un inicio. Ahora ya, o sea, la diferencia en estos 3, 3 años, 4 que pueda llevar alguna de estas redes, ahora ya es mucho más fácil que ellos te acepten como partner, ¿vale? Google es más sencillo que te acepten porque empezaron antes, Facebook o Instagram es más complejo, pero porque han empezado un poquito después con estos servicios, ¿vale? Entonces, en un principio pilotan entre partners que tienen mucho más reconocido, conforme van pasando el tiempo, la estrategia de cualquiera de ellos termina siendo abriéndose, abrirse a cualquiera, ¿no? O sea, al final lo que quieren es poder abrirse a la mayoría de SaaS en todo el mundo. Hablabas antes, José Antonio, de que ya estáis en bastantes países, que me parece flipante, porque habéis sido, conseguido entrar en muchos países rápido, y nos preguntaban por Twitter también, y con Martek, sobre el proceso de internacionalización. ¿Cuándo decidisteis abrir algún país? Si es que fue una decisión o no sé si a lo mejor llegaron las oportunidades o demás. Pues eso, ¿cuándo, cómo, cómo ha sido todo este proceso y cuál es la lógica, ¿no? De los distintos países. Nosotros en un principio, después de España, fuimos a América Latina, o sea, no fue Europa. Yo creo que, creo no, o sea, uno, chefs de aquí son referencia allá, con lo cual, de manera directa, no empezaron a llegar leads, y restaurantes de allí muy reconocidos, ¿vale? Entonces, fue sencillamente vender, porque nos llamaban que querían conocer más de nosotros. Entonces, fue hacia allí, y nosotros pusimos foco después, principalmente, aunque no lo parezca, por el idioma, ¿vale? Yo creo que incluso, bueno, el idioma, no para entender, sino para transmitir, y para hacer business, puede ser fácil o no tanto, dependiendo de, ¿no? O sea, quiero decir, puede ser una barrerita, ¿no? Y nosotros nos fuimos a lo fácil, nos llamaban, nos llamaban de allí, dentro de que nos llamaban de allí, porque los chefs de aquí son muy reconocidos allá, pues nos llamaban directamente, y después, cuando tuvimos que decidir, estando basado también mucho en servicio, no en el producto solo, como hemos dicho, sino también en la hospitality y en el servicio, nos hacía transmitir a todo el equipo, a lo mejor, no recuerdo, ¿vale? Porque hace ya tres años y medio que estamos en América Latina, pero a lo mejor por aquel entonces, éramos 20 personas, no sé, 25, ¿vale? No recuerdo cuánto éramos, pero, bueno, pues en ese equipo, tampoco tienes el equipo consolidado o con personas nativas en varios idiomas, o al menos en el inglés o tal, para cometer otros mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas allí por la sencillez. Escogimos primero Chile, Chile es lo más europeo que hay allá, y encima es complicado que te discutan el precio, se puede vender al mismo precio que España. Después nos movimos a Colombia, sencillamente, porque también estábamos en México, y entonces los viajes para Chile abajo o para México arriba, pues estaban a mitad de camino, era, ¿vale? Y podíamos sacar varias ciudades en, no solo Bogotá, en Colombia, podemos sacar varias ciudades, que en Chile, principalmente en Santiago de Chile, solo una, ¿no? Y por último hemos entrado en México, pero donde más fuerte de hace un año y medio estamos, porque es donde hay muchas más posibilidades, ¿no? Entonces eso fue, eso fue el origen hacia allí, y desde hace, no mucho, desde hace un año también quizás, es cuando hemos empezado más en la parte, acá en Europa, en Portugal, y en Italia, y en Alemania, ¿vale? Bueno, pues ya vas creciendo, vas creciendo como la compañía, tu ambición puede ir creciendo, el equipo también lo ha hecho, ya tienes personas o si no tu mentalidad, ya has superado ciertos retos, entonces dices, bueno, pues coño, con tener un equipo de 12 personas nativa y de origen italiano, bueno, pues me apetece, y no lo veo como un miedo, pero cuando solo eres 20, joder, ¿sabes? Pues las cosas tienen otra envergadura, ¿no? Que según van pasando el recorrido, al final no deja de ser algo más que puramente como seres vivos y personas que somos, ir acometiendo retos y que sepa ir dando el salto y pasando el primero para que tu cabeza esté tranquila en que quiere el segundo, no tiene más. Sí, luego lo normalizas. En el primer, ese Chile, ¿no? Que abriste desde el principio, ¿fuiste tú a abrirlo? ¿Fue alguien del equipo? Entiendo que fuisteis ahí. ¿Cómo abristeis ese país? ¿Una persona? ¿Varias personas? Chile se abrió con una persona y sí que nos fuimos allí a vivir, no desde el inicio, o sea, hicimos por tener 15, 20 restaurantes al menos allí en Chile y nos fuimos a vivir y realmente volvemos a la conversación inicial. Cuando tú estás en el terreno, estás pateando de la calle, se aporta mucho valor. ¿Qué fuimos viendo? Pues igual, ¿no? Pues que en aquel entonces abría Chile, abrías el país con una persona, cuando vas a abrir el siguiente país hay que abrirlo con tres, ¿no? Entonces cuando ya nos movimos al siguiente, pues ya lo abrimos con tres. Y ahora cuando abrimos otro país ahora, oye, pues el país lo abrimos con cuatro o cinco. Y a menos de un mes o mes y medio, pues tiene que haber más compañeros aún, ¿no? Entonces, sí, o sea, abrimos Chile, fue yéndonos allí, después nos fuimos a vivir a Colombia y ahí justo llegó la pandemia. Desde la pandemia nos volvimos, o sea, se volvieron los compañeros por cuestiones muy lógicas, ¿no? Y a estar más sano y estar aquí en casa. Nos volvimos y esa digitalización también ayudó a que se puede vender muchísimo en remoto. la digitalización, la pandemia fue a la digitalización y se puede vender mucho más en remoto. Ahora mismo, el gran equipo, incluso de América Latina, está aquí en la oficina en España, pero tenemos personas, Phil, allí en algunos mercados. Pero hemos empezado ahora hace poquito, pero porque se necesita el apoyo para llegar a ciertas cuentas, ¿vale? Entonces, ahora viajamos, ahora tenemos gran parte del equipo en España, viajamos, pero tenemos personas allí. También. Qué bueno, bueno el modelo. Quería tocar el tema de la inversión, que voy a preguntar, si, claro, habéis llegado hasta ahora sin inversión, pero en el pasado has salido a buscar inversión. De hecho, un tal Carlos Rodríguez Marivana, no sé si te acuerdas de haber hablado con él, que es uno de los socios de Produhax, pero antes estaba en el mundo el Venture Capital, me ha dicho, bueno, me ha venido a decir que estás en su antiporfolio, ¿no? Que no supo verla venir. ¿Cuál fue tu experiencia cuando fuiste a tantear si podíais encontrar inversión? ¿Lo buscaste mucho enseguida? No sé, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Esto, ahora para Cover, o sea, nosotros cerramos una ronda este mayo, ¿no? Este mayo pasado, que, bueno, igual, la idea siempre ha sido que vaya de personas, o sea, seguimos poniendo el valor fundamental en las personas, es como hemos llegado hasta aquí construyendo empresas, y, bueno, ha sido un proceso en la que he aprendido mucho y no lo he pasado bien, pero, pero al final tuvo un éxito, o sea, tuvo éxito, tuvo un final feliz, y eso no quiere decir que no hayas tenido tus noches de dormir menos o haya sido fácil, ¿no? Pero, pero bueno, nos salió como queríamos que saliera y no ha sido más lo complicado del buscar dinero, porque quizás con la posición de Cover y como hayamos hecho las cosas, ya no solo a nivel de crecimiento, sino también con el EBITDA y con lo que se está viendo que se puede llegar a querer ahora, sí que había bastante interés, de hecho, tuve cinco reuniones que sí que propicié, y terminamos hablando con 37, ¿vale? con 37 fondos y la decisión fue por personas y por personas que pudieran ayudar a poder construir algo grande y bonito que hará que llegue mucho dinero, pero que no va a dejar de ser consecuencia de poder trabajar y poder hacer un bien a la industria, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido un proceso tedioso, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso, bueno, de enfrentarse a una valoración de Cover de 140 millones sin haber levantado nada antes y encima obsesionarse en que nos apetece y tenemos garra, fuerza y energía para seguir haciendo algo grande, con lo cual queríamos solo vender el 25%, ¿no? lo que se ha vendido, Entonces, bueno, pues poner en valor, quizás eso ha sido más complejo, ¿no? Poder en valor la compañía como tal con esa valoración para que la venta solo fuese de ese porcentaje y sobre todo conseguir que se unieran personas, cinco en concreto, que cada una aportase, ¿no? O sea, hay personas que hoy aplican porque conocen mucho de la industria, hay otras que son emprendedores y reconocidos de hace años y hay otras personas, bueno, del Venture Capital y posiblemente una de las personas que más conocen, ¿no? Entonces, poder haber hecho ese mix y que seamos este tipo de personas las que nos acompañamos para construir algo grande y bonito, el hacerlo de esa forma quizás ha sido más complejo, no fue complicado para Cover el hecho concreto de haber podido correr la ronda, ¿vale? Claro, en el proceso, ¿qué ha sido lo que más te quitaba el sueño? O sea, ¿cuál ha sido la cosa o la situación en concreto? Si ha habido algo particular, pero yo creo que cuando levantas pasta, lo pasas mal. O sea, yo creo que es algo que no se ha dado cuenta incluso en vuestro caso, que dices, joder, facturáis un huevo, tenéis una vida de puta madre, pero se genera una ansiedad ahí complicada. Sí, sí, sobre todo, sobre todo porque en la empresa estás trabajando por una continuidad, ¿no? De hoy, de mañana y de pasado, y en eso estás trabajando porque pase un hecho concreto, ¿no? Y dices, me cago en la mar, que tiene que pasar ese hecho y como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que, tanto te hace a veces no dormir porque te gustaría que fuese así, que pasara así, que fuese tal, ¿no? Bueno, yo creo que lo que más costó de verdad ha podido ser el reunir que seamos los que somos, ¿vale? Es decir, que no fuese solo un único fondo aunque tuviésemos propuestas, que no fuese por otro porcentaje de compañía, sino que nos sintiéramos cómodos todos ahí. Pero yo creo que el principal, principal que ha costado es, bueno, ponernos de acuerdo cuando también somos unos pocos en que cada uno ponga sus necesidades y cómo lo ve y cómo se siente cómodo. Y como buena gente buena, pues nadie es tonto en el punto en el que cada uno, bueno, pues pone sus reflexiones como le gustaría que pasaran las cosas. Hacer que eso pase y ponernos todo de acuerdo, pues posiblemente ha sido finalmente lo más bonito, pero de inicio posiblemente ha sido lo que más ha costado y por lo que más se ha alargado el proceso. El proceso posiblemente a lo mejor se hubiera cerrado un mes y medio antes, pero en esas letras pequeñas y en eso ponernos todo de acuerdo, que al final le das 200 vueltas y después dice, bueno, pues si no hubiéramos reunido las mismas dos horas todo aquí en la mesa, hubiéramos llegado a lo mismo muy posiblemente, ¿vale? Pero como son los tiempos de cada uno, cuando uno puede, cuando el otro no puede, cuando tal, cuando, bueno, o hacer que el teléfono no se escacharre, que estemos todos de acuerdo, todas las personas, posiblemente ha sido lo que, bueno, lo que más ha costado hasta que lo has visto que pasó. Claro. Quería hacerte ya unas últimas preguntas que son ya quizás un poquito más personales. Hay algunas de ellas que las hacemos siempre. La primera que te voy a hacer nos la hace Lucas Lopatín, pero que me ha gustado mucho, me lo ha dejado en Twitter. Y me decía, ¿cómo piensas en ayudar, dejar el legado para la próxima generación de emprendedores? ¿No? Ahora que, bueno, pues que has hecho la ampliación de capital, entiendo, pues no lo sé, pero que, bueno, que mejor has hecho un poco de caja, que empiezas, o que tienes una empresa que vale 140 millones, es decir, empiezas a tener un patrimonio. ¿Estás pensando en cómo puedes dejar ese legado a siguientes emprendedores? ¿Te preocupa? Bueno, o sea, hoy no a nivel operativo para hacerlo, porque espero que nos quede cuerda aquí todavía un poquito más. Entonces, bueno, pero sí, sí que eso es muy importante, en mi persona concreta es muy importante. O sea, en mi caso, continuamos aquí por intentar darle un nuevo salto a la industria, como antes hemos dicho, para que esté mejor mañana, para que las personas que trabajen en la industria, trabajen mejor o puedan ser más felices, desde un empleado cualquiera a que el empresario tenga más dinero y que los empleados trabajen más cómodos o mejor, ¿no? Para eso hacemos soluciones para ese sector, ¿no? Y exactamente igual que eso, la propia compañía, ¿no? El equipo y las personas que nos aguantamos aquí todos los días, pues lo que quiere es que crezcan, ¿no? Y que la compañía genere empleo, ¿no? Y que genere riqueza en la región esta en concreta, en Andalucía, que es donde nosotros estamos. O sea, yo estoy un poquito loco, quizás como persona, a mí lo que me puede es eso. Entonces, han hecho la pregunta totalmente encaminada por lo que Cover existe y por lo que mi persona hace las cosas en concreto. No me preocupa todavía el cómo dar el paso porque lo quiero dejar mucho más estable. No es que hoy no lo esté, pero un poquito más grande para que se sepa claro qué pasa la siguiente generación. Es lo que más me apetecería de todo porque generaría mucho empleo, porque generaría riqueza, porque posiblemente a Andalucía aportaríamos un granito, porque el sector también estaría mejor. O sea, eso es lo que nos puede y no nos preocupa cómo dar el paso, pero sí que nos preocupa muy mucho que eso frague dentro de la compañía, o sea, que hacemos compañía para eso. Eso es muy diferente cuando tienes un equipo de 15 personas, cuando es de 30, cuando somos 124 y se han incorporado 13, o sea, ya hemos cambiado los 150. Entonces, es muy complejo, pero yo creo que es la clave. O sea, la clave al final es poder sentir todos que no venimos a trabajar solo y únicamente por el hecho de ganar dinero. Que dejas un legado ahí. Casi siempre, y me gusta mucho hacer esta pregunta y lo que te quiero preguntar ahora es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir enfrentándote a los retos de la empresa? Por lo que has dicho tú, o sea, pasar de comer arroz prácticamente todos los días y subsistir, a tengo empleados, a soy ciento y pico, con una valoración grande, con miles de clientes, es decir, al final incluso yéndote las cosas bien hay una tensión creciente. ¿Cómo te has tenido tú que ir evolucionando como persona para adaptarte a estas situaciones? Sí, bueno, a ver, hay que ser camaleónico, ¿no? Lógicamente, y te tienes que adaptar a cada situación. Pero yo creo que es lo más complicado, ¿no? Y si eso no consigues hacerlo, al final no haces que trascienda a toda la compañía. Lo que para ti era un problema hace cuatro años, hoy ya no es un problema, los problemas son muy diferentes, ¿no? Yo creo que es actitud, ¿no? O sea, es, solo lo puedes superar, esto no está hecho para todos los públicos, esto no está hecho para cualquiera que no quiera tener jefe, ni para cualquiera que, porque tienes muchos, tantos como clientes tengas, no está hecho solo para aquel que quiera ganar mucho dinero, no está hecho para eso, el dinero siempre, a mí al menos, me llegó como consecuencia, nunca me llegó como ese final. Y yo creo que, yo creo que porque seas una persona que creas que solo se vive pleno cuando existen retos en la vida, es decir, que cuando uno lo ha superado, tu cabeza ya está pensando en el siguiente. O sea, es cuestión de actitud y de que tú sabes que los retos te alimentan, entonces, si dejas de tenerlos, si dejas de tener retos, puede ser que ya no ibas ni tan feliz, ¿no? Para eso, bueno, ahora los retos te los tienes que poner mucho más grandes, pero eso es lo que estamos hablando, o sea, construimos por vender muchos cover reserva, o por vender muchos cover at home, que es la gestión de pedidos, ok, pero yo creo que a unos pocos nos trasciende, a unos pocos nos trasciende generar riqueza en Andalucía, a unos pocos nos trasciende dejar el sector mucho mejor dentro de unos años que como estaba unos años atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ese impulso es el que te hace superar, superar realmente todo lo que te venga y que cada vez sea más grande. El que te pongas retos cada vez mayores y sea una persona que te guste, o sea, que te guste tener retos, y el que cada vez ese objetivo o eso que te ves, llegue, bueno, que llegue a un punto máximo como el que estamos diciendo, es decir, que casi que pueda trascender del propio producto que estás vendiendo, que no sea ni el propio producto que estás vendiendo lo que te haga pensar a dónde quiere llevar la compañía. Total. Y en línea de esto, ¿tienes hábitos que te ayuden en tu día a día? ¿Es decir, ¿haces algo que te ayuda a gestionar la tensión o todo esto? Sí, o sea, es principal. Para mí, bueno, quizá, bueno, no tanto como me gustaría, pero sí, o sea, salir gimnasio o nadar, o sea, son dos temas fundamentales. Y si tengo que decir otro, otro, pero que tengo que retomar, porque hace dos años que no, es, yo soy chirigotero. Entonces, tengo que volver. Tengo que volver. Parece que no, pero bueno, eso te hace mucho contacto con la gente, te hace mucho, es muy bonito ver cómo la gente sonríe, ¿no? Y de alguna manera, cada uno ve lo suyo, ¿no? Pero, pero como en una esquina, tú puedes cantar con tu grupo de amigos y hacer que la gente se olvide de todo en ese momento y sonría, ¿no? Pues, son cosas que a mí me llenan de energía, ¿no? O sea, que la fuerza, el olvidarse y el mantener el cuerpo, el cuerpo un poquito funcionando y listo, yo creo que ejercicio es principal. Y, y la otra parte, a lo mejor más de emotiva o más de cabeza o más de tal, en mi caso, yo la, yo la pillo, yo la pillo siendo chirigotero. Bueno, bueno, para terminar, hablando de chirigotas, y lo has dicho en un par de momentos, el tema de generar riqueza en Andalucía, quizás del cambio, de la digitalización de la región, siendo tu emprendedor andaluz, teniendo, bueno, creo que tenés la sede en Sevilla, ¿qué tiene que cambiar para, para que se transforme la región? ¿O qué te gustaría a ti que pasara, no? Pues para, no sé si para atraer más talento, mundo startup, si para cambiar un poco el modelo productivo, ¿cómo lo ves tú siendo emprendedor de ahí? Yo creo que ahí coincidimos en general, o sea, muchos podemos estar coincidiendo a nivel, a nivel de, bueno, que no te pongas, que no te pongan muchas trabas cuando algo quieras hacer, o sea, que si tienes fuerzas, que no te las quiten, ¿vale? O sea, yo creo, yo creo que eso, eso es principal, pero, pero, pero yo, pero hay que creer, o sea, hay que creer, yo creo que de alguna manera, está en ti todo lo que se pueda proponer de cambio, porque como dependas de los demás, tampoco tú estás siendo muy partícipo, ¿no? Entonces yo creo que va, yo creo que va por el asociarse, asociarse personas que quizás ya hemos ido, hemos ido dando los pasos, no nos hemos querido quedar por el camino, ¿vale? Y al no quererte quedar por el camino, ha ido dando los pasos, cada vez seguimos subiendo la escalera un poquito más, y seamos de la industria que seamos, darnos un poco la mano y decir, joder, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos gustaría hacer de esto? Porque no ponemos todos un plan conjunto, para hacer que la unión haga fuerza, ¿no? Entonces, yo personalmente creo en eso, lo demás, bueno, si nos vamos realmente a que sea más sencillo, o con menos impuestos, constituir las cosas, por supuesto que también, ¿vale? Pero como eso no va a depender de ti solo, quizás si te fijas en lo que más puede depender de ti, es que te des la mano con algún otro loco, que sea de tu región, y que sigas tirando con fuerza, con la misma que llega hasta aquí, pero en lugar de construir solo una empresa, o de construir este producto con esta familia, pues que también te unas a otra familia, y haga que mejore en concreto la región. O sea, soy más de creer en eso, que solo en reivindicar, o bueno, que no falte nunca proponer, que no te pongan trabas, lógicamente y por supuesto, ¿vale? O que te pongan las cosas un poquito más sencillas, por supuesto, pero como no depende de ti, más vale intentar achuchar en lo que sí dependa de ti. Totalmente de acuerdo con esa perspectiva, porque al menos si quieres que algo cambie, pues tienes que empujarlo tú, y nada, pues para eso, pues que ojalá haya más éxitos como el que estás teniendo tú, bueno, y que tengáis un éxito todavía mayor, que ese éxito, pues bueno, que os sirva un poco a vosotros, ¿no? Pero que también que riegue la región, yo creo mucho en los casos de éxito, creo que eso ayuda a que otros se lo crean, y bueno, pues a que la gente que le ha funcionado bien, pues oye, pues de repente tiene recursos, que lo va a invertir en cosas similares a las que ha hecho, y vamos a cambiar el modelo productivo, que haya mucho éxito, y que se reparta y se genera una nueva jornada de emprendedores, pues que bueno, que se puedan apoyar en vosotros, en gente que ya ha pasado esto y les pueda entender mucho mejor de lo que le entiende la sociedad ahora mismo. Yo creo que eso no, eso lo compartimos, la mayoría de emprendedores y de personas, estemos en la etapa que estemos, siempre nos gusta ayudar a los que están siguiendo nuestro camino, o sea, yo creo que porque te viste ayudado, o sea, tú te viste ayudado en toda la fase y en las etapas por personas, que lo habían pasado como tú, yo creo que eso va adentro, al final es como tiene que ser, pero yo creo que eso se va propiciando, eso va pasando, eso va quedando ahí. Y realmente es lo bonito, poder construir, sí que es verdad que a nosotros nos gustaría ser un poquito de luz, frente a esas otras compañías que también, que no es por valoración, que realmente es por tener un negocio, un mercado, una ayuda a un sector, o sea, ese producto que cada vez tiene un poquito más de aceptación, poder lanzar la luz de que así también se puede, ¿vale? Entonces, bueno, no es que se pueda llegar a esta valoración, no, se pueden llegar a 7.000 clientes trabajando con tu SaaS y teniendo estos ingresos y encima se puede hacer una gestión adecuada como para que encima dé vida, ¿no? Entonces, se puede, oye, que no es sencillo, bueno, claro, es que sencillo no nos fue a nadie, ni nos sigue siendo a nadie, ¿vale? Pero así se puede, sobre todo porque es un muy humano, porque es muy humano que tú le pones cariño y le ponen una especial atención cuanto más tuyo lo sientes. Y si tú has llegado a una valoración de empresa de 100, pero te quedan un 7%, pues posiblemente tu sentimiento ya, por eso que tienes que construir grande, ya no es tanto, ¿vale? Y hay que hacer cosas que construyan, coño, que construyan país, que construyan Andalucía, que terminen construyendo país, ¿no? Para que pasen a la siguiente generación. Y eso de que construya, pues de alguna manera te tienes que sentir muy partícipe, pero con partícipe te tienes que sentir también de alguna forma propietario, ¿no? Entonces, si vas dejando, si vas dejando equity por el camino desde el día 1 al día 7, pues complicado que pase así. Yo hablo muy fácil, a nosotros aquí no ha ido bien y no es tan sencillo y otros sectores, pues se necesita mayor inversión o cualquier otro producto que tuviera lanzar. No todos los casos son iguales, pero que intentemos llevar al máximo extremo que ese sentimiento, al final, es el que genera la energía que vas a tirar de la piedra, sea lo grande que sea. Eso es. Para arrastrarla. Cuanto menos sentimiento tengas, es complejo construir algo que pase y que perdure. ¿Sabes? Sí. Como poco es bueno que se entienda que existen muchos caminos, ¿no? Y que no siempre es el mismo camino, que es un poco mejor el que está más mediatizado, el que hay que seguir. Hay muchos casos y cada vez más, yo me alegro que por el podcast ya han pasado bastantes, pues, startups, boostra como vosotros, que superan los 10 millones, o sea, bueno, que consiguen cifras, porque en vuestro caso, 10 millones con 50% de vida, son unos números que lo haces a cualquiera y vamos, te hacen el culo gasosa, como digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final dices, joder, es una empresa super sana, es una empresa con unos números que no te encuentras en ningún lado. Oye, ¿esto es posible? Lo que has dicho tú, habrá negocios mucho más complicados o a lo mejor con un nivel de tecnología que requiera hacer una inversión. Oye, estás muy bien en el camino al Venture Capital para eso, pero que no todo el mundo tenemos que ir a Venture Capital para construir un producto tan maravilloso como vosotros. O sobre todo, tener muy pensado el por qué vas, el por qué estás yendo, ¿no? Y cuál va a ser tu estrategia, ¿no? Y siempre como emprendedor hay un último punto que tú te crees que no, pero siempre puedes tirar para adelante. Y en ese pequeño último esfuerzo, en ese pequeño último esfuerzo, bueno, es donde hay muchas alegrías, ¿sabes? O sea, tú vas sumando esos pequeños esfuerzos y al final, bueno, te puedes llegar a dar otro camino que, claro, yo puro defensor de este camino, indiscutiblemente, pero no es el único, lógicamente, ni tiene por qué ser el adecuado ni tiene que ser el mejor, pero sí que este existe, ¿no? Entonces, te gustaría que de alguna manera se practicara más. Sí, total, hay que hacer aquí un manifiesto, bootstrap, con unos cuantos que sois defensores y que sois muy buen ejemplo de esto. Pues, molaría, así que, aquí me tiene. Eso es. José Antonio, muchas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, por compartir tanto, también, pues, por lo que decíamos, por ser un ejemplo que yo creo que hacen falta muchos como vosotros para animar, o sea, para mí el emprendimiento en gran medida es pensar, es posible y esto lo hacéis, es más fácil cuando tenéis personas como vosotros. Para terminar, si alguien quiere, yo sé, seguirte, contactar contigo, o sea, ¿por dónde te puedes seguir? ¿En dónde sueles estar activo? Sencillamente, no soy muy activo en perfiles sociales, pero bueno, LinkedIn sí, o sea, me vais a encontrar y joseantonio arroba covermanager.com para lo que haga falta. Si nos escucha cualquier restaurante que quiera digitalizarse de la mejor forma posible, ya sabéis, escribir a José Antonio al equipo de Cover Manager que es una maravilla lo que hacen y todo un ejemplo. Muchas gracias, José, de verdad, nada, por darnos luz a que cada uno contemos cómo vemos las cosas, o sea, que agradecido y nada, que nos una mucho más. Eso es, muchas gracias a ti y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. y a los que nos vemos en el próximo video. y a los que nos vemos en el próximo video. y a los que nos vemos en el próximo video.